¡Por Dios! ¡Por Dios! Tiene acá adentro el mate con la bombilla, acá el termo, vamos a romperlo porque trae buen augurio romper los papeles, el termo para el agua, y la yerbera, miren que calidad que está hecha, sencilla, yerbera de calabacita, y azucarera. Bueno, pero por ahí viene alguno que te gusta y tiene que olvidarlo. Muchas gracias. Y el mate que quiero en la boca solito, se la pone ahí adentro. Y ese es el mate que viene, cuando lo lleva a la boca, viene de forma especial. Ahí está, matecito. Y bombilla. Muchas gracias. No, por favor, no puedo tocar. No, no voy a tocar. ¿Puedo tocar? Bueno. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, esos son libros. Acerca del tema, para poder, para poder hacer. Usted sabe lo que pensamos. y hacer un insert también en alguno de mis discursos es corto y este es un estudio sobre un investigador pero esto es para ayudar en todo que es lo que pensamos bien obispo latinoamericano cuando se lo lleva a todo nuestro protocolo después se lo suya el canciller el canciller vamos el secretario de información pública nuestro embajador Juan Pablo Cajero Martín Aguirre mi secretario